muy buenas amigos de retro streamers y bienvenidos a un nuevo miércoles de aventura seguimos con money aquí jugando a green fandango y recordar que ahora mismo nuestro objetivo es subirnos a un barco para encontrar a la señora esta a la que fastidiamos bastante en el primer año para eso necesitamos tres cosas un carnel de sindicato unas herramientas para glottis y encontrar al marinero naranja porque no hay más plazas en el barco y entonces vamos a ver si nos nos cede la suya amablemente de momento tenemos ya el carnel de sindicato así que vamos a ver si encontramos a ese tal marinero naranja primero vamos a ir del gatón obro gatodromo y a ver si nos encontramos por no sea algún bar o algo así vale a ver que hay por aquí allá más adelante está el ascensor que nos deja en nuestro bar pero todavía no hemos entrado aquí al bar este tan chulo y tan grande que tienen aquí vamos a entrar entra entra mani adentro bueno parece bastante elegante todo el mundo va con boina creo que es una boina vamos vale vamos a ver si charlamos con alguien bueno esta lola no busca precisamente postales excepto quizás de lenin shhh mani estoy de vigilancia voy a probar a maximino de una vez por todas que olivia no es buena para él todavía estás colada por max eh acepta mi consejo ángel qué momento física o química aquí saca joder qué percal se ha montado aquí en un momento venga cariño qué tal un beso para el camino no me dejes caer sos abogado es argentina yo no pero reconozco un buen agravio al verlo pero qué beso si no tienen labios no sea boludo él no me haría daño él me ama lo malo es que como todos tienen cadávera me lío con las caras porque básicamente no tienen caras qué te pasa qué estás haciendo con el pavo aquel qué estás haciendo con una víbora como nick mani yo te lo explicaría pero no creo que lo entendas no me podes intentarlo eh estoy preocupado por lola eso es porque está maldita mani se enamoró de maximino ese es el único error que nunca cometí eh pues nada oiva oiva que tig le ha dado más raro crees que nick le haría daño solo si la encontrá y me la quita pero no es muy bueno encontrando cosas ah pues nada bueno nos vemos después pues nos vemos después nena seguir practicando esta jerga pibe lo conseguirá contra menos sepa de 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 a morillos por aquí mejor porque seguro que que nos cae luego una hostia vale a ver qué más tenía no entré ahí todavía no he recogido vale pues no entro no entro como tú quieras a ver qué más tenemos por aquí no hay más sitios porque eso tiene pinta de puerta pero no sé si es una puerta o es un decorado no es una puerta mira que escondía estaba ah es la cocina mmm señor qué está haciendo una gotita más y ya está oye tío no me habrás visto poner el ingrediente secreto en estos chupitos de ataúd tranquilo no 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 fue Olivia quien me robó la receta en primer lugar ella roba a los ricos y me lo da para que para que ah pues nada hasta luego se ve que nos robaron la receta como como a Moe el flameado de Moe vale vamos a ver qué tengo en mis bolsillos por aquí para que pueda no sé darle un poco de alegría a los cócteles que está haciendo esto es vale tengo yepa 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 voy a guardarmelo no me gusta ir con cosas con la mano por ahí vale pues vámonos aquí porque parece que no puedo coger nada más esto de aquí los platos y eso no los puedo coger ni nada no quiero sonar a capitalista opresor pero ahora tengo gente que hace eso por mí jajaja vale vale pues nada tú mismo vámonos para afuera y me parece que aquí ya no hay absolutamente nada más que hacer ¿no? he conseguido un cacho del cóctel ese y ya está toma que borrachira lleva este ¿no? ala ya ha caído parece que es fuerte el corte al ese tal vez me pueda servir para dejar a alguien indispuesto vale a ver que más tenemos por aquí aquí tenemos peña no tiene muy buena pinta ahí va ahí va y no aquí no hay nada más y el otro lado no sé si fui ya la semana pasada sí aquí es donde vengo y el carnet déjame verlo vale toma ya tengo carnet uno de los trabajitos rápidos de charles sí efectivamente tu nuevo capitán no ve bien de cerca todavía no hay sitio para ti a bordo no sabemos nada de naranja pero ya he hecho esto antes voy a buscar a naranja ¿que significa eso? ¿que significa eso? lo hará el no va a ningún sitio sin herramientas bien porque a limbo le pasa lo mismo no te quedes ahí sentado recogiendo la paz ¿no me puedes decir donde está el naranja aquel? no será mejor que termine de empaquetar no no me dice donde lo puedo encontrar vamos a tener que dar unas cuantas vueltas hasta que veamos donde está bien me he dado cuenta que me he quedado un sitio sin explorar es que siguiendo las vías aquí tenemos unas escaleras que todavía no hemos el felinódromo de gatos gigantes de max como se supone que una persona normal con tres mesas de ruleta va a competir con eso aquí unas escaleras que todavía no hemos tomado y vamos a ver que tenemos bajo tira para abajo mani pues así de primera es un sitio bastante mal rollero uff nada sin miedo para adentro venga los he visto más rápidos joder que dos a ver que pasa que pasa colegas parece que duele si pero hablas con ellos o si por eso se está atibarrando alcohol vale pues así que este es nuestro amigo naranja joder no me gustaría meterme con él parece bastante fuerte bueno creo que igual podemos hacer algo vamos a eh déjame pasar vale vamos a trastear un poco a ver que por aquí vale no me deja usar vale vamos a ver si podemos darle una pequeña dosis de calavera donde está donde está no como esto es la verdad es que no quiero hacer eso ¿seguro? yo creo que si quieres eh la verdad es que no quiero hacer eso la verdad es que no quiero hacer eso vale bueno que tenemos aquí la verdad es que no quiero hacer eso vale vale guarda guarda esto vamos a explorar un poco abre la nevera vale no hay nada está vacío bueno pues vaya la cosa es que tenemos que ver cuando ahora tenemos que cuando se despisten o algo meterles un chupinazo eh nadie ala ahí voy a llevar naranja mira lo rompiste ahora no se cerrará venga chontrago 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 ahí estamos disfrútalo se mantiene se mantiene que eres la muerte despierta despierta trabajo bebido idiota pues uno muy flojo no piensa que no me está pagando te lo estoy haciendo gratis estás loco bueno pues vamos a hacer un tengo a tu chico naranja perdido en acción chico le mando al limbo si se lo hará por la mañana promesas eso es lo que le dije no lo haga porque voy a sacarle un poco Eso es para mí Vamos a guardarlo Y nada, un placer Conocerte naranja, nos vamos para allá Ala, adiós Toto Vale, pues bueno Ya solo me falta encontrar las herramientas A ver, que más sitios puedo ir ahora mismo Que no haya visto antes Esta es una puerta que se puede abrir O está de decoración Está completamente de decoración Vamos a volver aquí Al Gatón de gomo Gatodromo Joder, que difícil es que me salga Porque toda esta parte La verdad es que no la hemos visto Bueno, ahí estamos Tengo cosas que hacer La verdad, pero bueno ¿Qué te cuentas? Uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, por favor Si no le importa Coloque todas sus pertenencias En el escritorio No Me hace especial ilusión No pierda mis cosas, ¿eh? Está limpio Vale Vamos a darle un ligotazo No 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 Bingo Esto es un trogo Venga, va Tiene para adentro Uy Me han vuelto a enganchar Señor, por favor Señor, por favor Si no le importa Coloque todas sus pertenencias En el escritorio Si, a veces he colocado Todas ¿Seguro que no lleva Nada más? No Nada que hiciera Reaccionar Esa cosa Entonces, señor Me temo que tendrá Que acompañarme Las reglas Son las reglas Ey Y como mi padre Es militar Nos trasladábamos mucho Madre mía Qué peñazo Sí Sí, sí 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 Qué detector de metal Es tan bonito, ¿no? Siempre me han gustado más Vaya detector de metal Es tan bonito Que tienes ahí ¿Has vuelto solamente Para preguntarme Si te dejaba Mi detector de metales? Sí ¿Qué hay entre tú Y esta cosa? Me pones enferma, Manny ¿Qué? Si esto es todo lo que quieres Peléate con los gatos No ¿Por qué todos los hombres Vais detrás de lo mismo? Menos tú La única mujer Que te importa Es esa tal Colomar Y se te escapó Adiós A detector de metales Ya la has cabreado, Manny Ya la has cabreado Es que Menudo tiro al pie Te has dado, macho Y supongo que por aquí Desde luego no puedo Están cerrados Ya, ya, ya Pues a ver cómo encuentro El detector de metales Ahora, bueno, Carla Que esto es como una puta cabra Ya nos vamos viendo Adiós, Carla Muérete Eh, sí Hasta luego ¿Dónde demonios Se puede haber caído Ese detector de metales? Vale Vamos a salir fuera A ver si por aquí Se puede haber caído No, no Por aquí no No, no Aquí a la derecha Puede ser Manny Un poco de ánimo Maldito control No Aquí Los nombres de los gatos Por ahí A ver si No sé Hay algún Patio O algún descansillo O algo Donde se puede haber caído No, padre Por aquí Tal vez No Aquí Es donde he venido antes Y no había nada Tiene que haberse caído por aquí Pero no No veo absolutamente nada La verdad Tal vez por aquí No, no, no No veo ese detector de metales Pues por ese agujero Vi caer el detector de metales de Carla Oh, no Sí He estado buscando Bastante por aquí Y al final Pues estaba justo aquí Me ha costado encontrarlo Y bueno Aquí tenemos arena Y bueno Parece ser mierda de gato Y en algún Punto De toda De todo este jaleo De arena y mierda Está El detector de metales Así que vamos a Cogerlo Con nuestra guadaña Porque bueno Básicamente es un palo Ahí estamos Ve a ver si lo encuentras por aquí Mira Pi, 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 pi Como pita Muy bien Pues busca Busca Pi, 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 pi Busca Venga Venga Por aquí tiene que estar Ahí sí Ahí estamos Píllalo Ah Ese es mi detector de metales Guárdalo Y vamos a cogerlo Un poco asquerosito Pero podía ser peor Vale Sí Podía ser bastante peor Vamos a guardarlo De acuerdo Venga Hasta luego Vale Todavía nos queda Una cosa por hacer Antes de acabar Con el asunto Del marinero naranja De hecho Si consigo domar El control este Seis capítulos De serie Todavía no consigo Caminar decente En este juego Bien Vamos a irnos No, pero aquí no es Vamos a irnos A A la morgue Que me parece Que está arriba Tenemos que coger El ascensor Vamos Aquí está el ascensor Yo Ah Manny Camina recto No es tan difícil Venga Para arriba Y Bajamos Unas escaleras Que hay No Están justo Antes de esto Si no recuerdo mal La verdad es que Me hago un poco De lío Con Los sitios En este juego Todavía no me lo conozco Bien Y bueno Pues eso Aquí hay unas escaleras No No subas en ascensor Aquí están las escaleras Perfecto Vamos a entrar aquí Y Adentro Efectivamente Aquí tenemos La morgue Vamos Vale Y vamos a Coger Eh 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 No La chapa Que pone pues Maquinero naranja Básicamente Y Vamos a Ponérselas A uno de los Cadáveres No me ha visto Sí Aquí tenemos Al amigo Que está buscando Chapas Identificación Para saber Quién es La gente Se mueve un poco Raro este tío No lo encuentras Vale Vale Tranquilo Tranquilo Haz faena Y Vale Pues Vamos a usar El detector De metales De hecho Se lo vamos a ceder Aquí Al amigo Para que Busque las chapas De los cadáveres ¿Quién es Un detector De metales A la causa? Como en el centro De la ciudad A la cáscale ¿Quién sabe Lo que encontrará Esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Una hebilla Con el nombre De alguien ¿Quién llevaría Una hebilla De cinturón Con sus Oh Ah ¿La ha encontrado? Ahí está El maquinero naranja Ha muerto ¿A qué? Velasco Parece como si hubiese Cogido Uno de tus chicos Del depósito Un marinero Llamado Naranja ¿Qué? ¿A qué? No te lo esperabas ¿Eh? ¿Cómo? ¿Brotado? Pero Esta ciudad Es un infierno Un marinero No puede tomarse Un par de días libres Sin vigilar Su espalda Bueno realmente La palabra no es Muerto Porque están todos Muertos ya Sería como Remuerto Un poco de mal rollo La voz de este tío Todas acaban bien Todas acaban aquí Y la moraleja De cada historia Es la misma Puede que tarden años Que tarden horas Pero tarde o temprano Seremos a dos Sí bueno Es el ciclo De la vida Bueno pues ya hemos Solucionado El problema Del amigo Naranja Ya solo nos queda Encontrar Las herramientas Para Glotis Pero eso será ya En el próximo capítulo De Green Fandango De modo que amigos Si os ha gustado el vídeo Nos podéis dejar un like Y no olvidéis Suscribiros al canal Para mucho más contenido Recordad también Que tenemos Cuenta en Twitter Arroba RetroStreamers Y cuenta en Facebook RetroStreamers Donde vamos poniendo No solo los vídeos De cada día Sino también Vamos escribiendo cosas Y hablando con todos vosotros Que nos encanta Así que amigos Nos vemos la semana que viene Con más Green Fandango Chao Chau 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 Chau